El ha sido enfático, el ha pedido que se aprueben las reformas propuestas por el Ejecutivo, ya se hizo con el Consejo Nacional de la Magistratura y pide que se haga lo mismo con el retorno al sistema bicameral, la no reelección de congresistas y el financiamiento de los partidos políticos. Ha manifestado que la población necesita confiar en su política. Hay que recuperar la confianza de la gente para que la política vuelva a ser para la gente. Ha manifestado que esto forma parte de dos políticas generales. Asimismo, ha manifestado que no van a aceptar las aprobaciones parciales, sino las cuatro propuestas de reforma constitucional. No estamos apostando por soluciones parciales, sino integrales, es lo que ha dicho el Jefe del Gabinete, César Villanueva. El ha pedido de que el Congreso exhortó a la representación nacional a seguir aprobando estas reformas con la celeridad que necesita el país. Él ha manifestado que el país necesita estas reformas y necesita pronunciarse a través de un referéndum. A sí mismo ha manifestado dejar los celos políticos del lado, el asegurado de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, no tiene ningún interés en participar en las próximas elecciones. Se va a dar inicio al debate sobre la cuestión de confianza que ha sido planteada por el presidente del Consejo de Ministros en nombre del Gabinete Ministerial. Señores portavoces, se les sugiere presentar a esta mesa el rol de oradores para poder mantener el debate en orden y de manera equitativa. Tiene la palabra el congresista Arana. Presidente, buenos días, buenos días, colegas, y el país que está pendiente de este voto de confianza. ¿Por qué la bancada del Frente Amplio sí está dispuesta a otorgar el voto de confianza? ¿Por qué tenemos temor de perder la curul y de perder el salario y los beneficios que puede significar ser congresista de la República? No, presidente. Cuando tuvimos que presentar la cuestión de la vacancia del corrupto presidente Pedro Pablo Kuczynski, dijimos que si era preciso adelantar elecciones generales y congresales, el Frente Amplio iba a responder de manera firme, de manera consecuente, porque aquí no se trata de anteponer el interés personal a los intereses de la Nación. Y menos mal, pudo existir un congreso a la altura de haber logrado la vacancia de un presidente lobista y corrupto. Igualmente, presidente, cuando ahora se plantea la cuestión de confianza, nosotros consideramos en el Frente Amplio que sintonizar con la ciudadanía, no tenerle miedo a aquella ciudadanía que se ha quitado la venda de los ojos y que reclama derechos y que reclama una democracia más auténtica, y no el show o el carnaval en el que a veces se convierte en discusiones estériles en este Parlamento, cuando se insulta, cuando no se promueven leyes justas, cuando no se priorizan las leyes que necesita el país, cuando hay complicidades políticas para defender a los inostrosas, a los chavarri, o blindar a congresistas que han cometido delitos. Allí el Frente Amplio sintoniza con esa ciudadanía y le dice que no hemos sido elegidos, presidente, para estar aquí en el Congreso usufructuando un cargo, un salario y beneficios. Por eso, presidente, nosotros consideramos que este gobierno en medio de su debilidad ha sabido escuchar a la ciudadanía indignada con la manera como aquí en el Congreso no hemos hecho nuestra labor adecuada desde el momento que se inició en el 2016 para ir a una reforma integral del sistema político, para ir a los temas de fondo en la reforma y en la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia. Y no hemos hecho esa labor, pues, presidente. Y qué bien que el presidente, escuchando a la ciudadanía, haya tenido la capacidad y la energía de plantear la cuestión de confianza. Y aquí estamos en esa hora decisiva, presidente. Pero por otro lado, presidente, nosotros planteamos que la cuestión de confianza es importante dársela al presidente de la República y a su gabinete pensando, presidente, en que la lucha contra la corrupción y pensando, presidente, en que esa energía el presidente la debería extender no haber convocado sólo a un referéndum sobre cuatro proyectos de ley, sino convocar a un referéndum sobre asamblea constituyente y una nueva constitución. Porque la crisis de corrupción que tenemos no es de personas aisladas. No es que por allí un fiscal y un juez se vendieron. No es que un policía o un abogado defensor o un delincuente común querían pagar a un juez o a un fiscal. Aquí la crisis de corrupción es estructural. Que se le robe tres a cuatro por ciento del Producto Bruto Interno en corrupción, presidente, sólo se puede entender porque la constitución neoliberal que nos gobierna debilitó el Estado. Nos ha dejado un Estado blandengue, un Estado que le tiembla la mano y se arrodilla frente a los grandes intereses económicos que saquean la patria, que contaminan los ríos, que destruyen las lagunas, que deforestan la Amazonía. Eso es el problema, presidente. Un Estado que no tiene la capacidad para supervisar y fiscalizar y cobrar las deudas de las grandes deudoras. Un Estado que le dice a los alcaldes y a los gobernadores regionales cuando piden dinero y vienen a suplicar desde sus pueblos para que se construyan escuelas, caminos rurales, carreteras, hospitales. Y aquí se les dice no hay dinero y sin embargo la SUNAT le devuelve más dinero de lo que pagaron en impuestos a las grandes mineras. Y en este momento, presidente, y lo sabemos, y ayer estaba en agenda, se quieren aprobar leyes que tienen nombre propio para empresas petroleras que lo que hacen es debilitar las regulaciones ambientales, que no respetan el derecho de consulta. Aquí se ha querido aprobar, y lo debatiremos en su momento, presidente, la ley de hidrocarburos que tiene nombre propio para... que han generado graves daños ambientales y deforestación, que no están cumpliendo con el respeto de los derechos laborales y ambientales, y que no respetan los derechos de los pueblos indígenas. Aquí hay una ley de prohibición progresiva del plástico parada, presidente, porque los lobbies plastiqueros dicen que el plástico es bueno para la gente, y porque hay congresistas que piensan que mientras se pague, que sigan contaminando nomás. Aquí hay, presidente, lo sabemos, leyes que son injustas y que no nos atrevemos a derogar. Y entonces, presidente, por ejemplo, cuando este congreso no debió poner jamás, entre paréntesis, el capítulo 16 del Código Tributario para combatir la ilusión tributaria, y sin embargo, este congreso ha cumplido su rol, no lo ha hecho, presidente. Y cuando el presidente nos viene a decir que se necesita un voto de confianza sobre cuatro leyes, tiempo adicional. No van a resolver los problemas de fondo, porque no es un problema de personas. Ese referéndum debió ser sobre nueva asamblea constituyente, sobre nueva constitución, sobre nuevo modelo económico para que el país no siga siendo saqueado, sobre derechos laborales, sobre derechos ambientales, sobre fortalecimiento del Estado, de la fiscalización, sobre fortalecimiento de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, y profundización del proceso de descentralización. Sobre eso debió ser el referéndum. Y por eso nosotros, presidente, sí tenemos razones a la vez para decirle al primer ministro y al presidente de la República, como se lo hemos dicho en diversos foros, nosotros no le daríamos voto de confianza cuando se atreven a prolongar indefinidamente los estados de emergencia para que las azucareras vinculadas a la mafia de los obviedos y a los sicarios de los huachiturros sigan imponiendo su ley. Cuando se prolongan los estados de emergencia en el corredor minero sur para que una empresa que ha violado las normas ambientales no tenga reclamos. Para que culmine, por favor. Por eso, presidente, nosotros no le daríamos voto de confianza a este gobierno cuando se muestra todavía insensible para resolver los problemas de las magras pensiones de los jubilados. cuando este gobierno no ha tenido la suficiente capacidad y eficacia para responder adecuadamente al tema de la reconstrucción. Cuando este gobierno permite que los grandes deudores, presidente, nos digan al país que no pagan sus deudas y aquí esa luz no tiene dinero suficiente para pagar los derechos de sus trabajadores. Para que culmine. Y entonces, presidente, nosotros creemos que este voto de confianza debería estar centrado en los graves problemas sociales del país, en los graves problemas ambientales que hay en el país, que este voto de confianza debería estar centrado sobre los grandes temas de descentralización que tardan en el país, que este voto de confianza debería estar centrado sobre el tema de un nuevo referéndum y una nueva constitución, presidente. Sin embargo, en el voto de confianza para que la mayoría congresal no impida que finalmente se protejan a los chavos. Gracias, congresista Arana. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, el señor presidente del Consejo de Ministros ha venido a solicitar un voto de confianza señalando que son sobre la base de los llamados ejes que están plasmados en un decreto supremo. Los decretos supremos, presidente, son decisiones del gobierno y para el gobierno y obviamente no obligan al parlamento a sujetarse a lo que diga un decreto supremo. pero permiten conocer cuál es el punto de vista que tiene el gobierno sobre determinados temas y este decreto que nadie había leído y al que nadie le había prestado atención ahora se ha convertido en el punto medular del trabajo del gobierno porque han decidido convertirlo en un objeto de confianza. Hace bien en eso el gobierno porque lo que no puede hacer es decirle al Congreso que su confianza se basa en que se aprueben determinados proyectos que los presente y los discutamos es cosa nuestra pero lo que no se puede decir es que los proyectos y su aprobación están sujetos a la confianza. El día de ayer ya hemos aprobado nosotros un proyecto de modificación constitucional fundamental que es el de Consejo Nacional de la Magistratura que ahora se va a llamar Junta Nacional de Justicia y no hemos necesitado que se nos plantee la cuestión de confianza para hacer esa modificación y por lo tanto no necesitamos de la cuestión de la confianza para continuar con el proceso en el cual el Congreso por su cuenta se ha comprometido mediante un cronograma que va a culminar el 4 de octubre. Eso nos llevará a que la próxima semana los proyectos pendientes los discutamos en las comisiones y de lo que salga allí seremos responsables los parlamentarios y no tiene nada que ver el texto del proyecto que haya presentado el Poder Ejecutivo porque ellos presentan un insumo como proyecto pero el resultado final lo da el Parlamento y puede ser completamente distinto y hasta derogatorio de manera que no se le puede aceptar al señor Presidente del Consejo de Ministros la insinuación de que los proyectos son una condición sine qua non para que exista la confianza y por eso es que la confianza se está votando antes de los proyectos para demostrar que cuando aprobemos los proyectos lo haremos con la máxima de las independencias en segundo lugar Presidente creo que es importante señalar que si en el discurso del Presidente del día domingo y el discurso del día de hoy del Presidente del Consejo de Ministros alguien colige que si hay ese condicionamiento hay que decir que como voceros los que estuvimos en Palacio de Gobierno hemos escuchado de manera clara y contundente que el Presidente de la República él mismo señaló que no había un condicionamiento a la estructura y al texto de cada uno de los proyectos y que era obvio que el Parlamento iba a reivindicar su condición de ente autónomo para poder fallar en favor de esos proyectos como el Parlamento lo decida así que eso es el punto sustantivo y medular en este tema Presidente y como el señor César Villanueva es además parlamentario estamos seguros que él va a entender ese precepto así que aquí no hay ni pechadas ni arrinconamientos ni se le pone contra la pared al Congreso de la República ni lo podemos aceptar ni tampoco Presidente hay la pretensión que algunos termocéfalos pretenden achacarle al Congreso en el sentido de que si vamos a votar a favor de la confianza lo hacemos porque tenemos miedo a la disolución lo cual también revela el escaso espíritu democrático que hay en algunas personas que tienen la fortuna de poder escribir en algunos medios de comunicación y eso Presidente por lo siguiente porque si bien es cierto esta es la segunda confianza que se está pidiendo en lo largo de este gobierno no voy a entrar al punto que algunos constitucionalistas han señalado en el sentido de que el cambio del presidente no permite computar el primer caso no importa digamos que es el segundo lo cierto es que este Congreso tiene en su reglamento un precepto que dice que la facultad de la disolución del Congreso sólo puede establecerse cuando se produce crisis total de gabinete como señala el artículo 135 de la Constitución y no se ha producido crisis total de gabinete presidente en el momento en que se le rechazó la confianza al señor Zavala así que ese es un punto que si alguien lo quiere discutir temáticamente para hacer una tesis universitaria estamos llanos Presidente pero no es el punto de discusión ahora así que no hay ni miedo ni arrinconamiento y tampoco Presidente hay la voluntad de aferrarse a los escaños de los parlamentarios al punto de que si vamos a votar en favor de la norma que establece la no relación de los parlamentarios por lo menos nuestra bancada y sé que otras bancadas tienen un acuerdo al respecto lo que si vamos a cometer Presidente es el proceso de reformas a que el Congreso vaya hacia una bicameralidad en la cual también en las discusiones que hemos tenido en la Comisión de Constitución hay un acuerdo ya bastante avanzado y son simplemente diferencias semánticas o de forma las que están en estos momentos en plena discusión y lo mismo haremos cuando se trate de los temas relativos a la lucha contra la corrupción y los demás proyectos que se han planteado que ya son en el ámbito de proyectos de ley de manera Presidente que nosotros no estamos para buscar aspavientos ni estamos para buscar aquí subterfugios que impidan que haya un proceso de reformas que ojalá sean realmente efectivas porque de ahí a creer que porque estamos acometiendo estas reformas todo se va a corregir también ese es un espejismo y tendrá que el Presidente de la República asumir las responsabilidades de los hechos que cuando más adelante al no producirse esos cambios o esa panacea que supuestamente va a hacer que el país pase de la noche a la mañana a ser un país del primer mundo solamente por estos cuatro proyectos tendrá que asumir la responsabilidad de explicarle a la población que esos proyectos en realidad no son el tema de fondo ni el tema medular de lo que está ocurriendo en nuestro país al contrario parece ser en alguna oportunidad hasta cortinas de humo para que otro tipo de temas estén entrando por debajo si hemos visto que en los últimos 10 días se han estado expidiendo casi 10 a 15 decretos legislativos diarios sobre distintos temas ese va a ser el trabajo de fondo que vamos a tener que acometer y también le va a tocar a la congresista Bartra como se lo dije ayer para que cada uno de esos decretos legislativos puedan ser debidamente auscultados y hay uno que está motivando una movilización en el que se está impidiendo a los trabajadores de la administración pública que presenten pliego de reclamos o sea se ha cancelado de un plumazo un derecho constitucional básico que es el derecho a la negociación colectiva por parte de casi millón y medio de trabajadores del estado eso va a generar movilizaciones y va a generar inestabilidad y va a generar seguramente el fortalecimiento de los sindicatos del sector público que no era el efecto deseado del gobierno esos son los temas de fondo y en esos temas de fondo hay partidos que nos pudieran responder porque he escuchado el discurso de nuestro amigo y colega el reverendo Arana señalar que este gobierno pero yo veía sentada a la ministra del frente amplio muy bien ahí en el resto del gabinete y podríamos sugerirle a ella que lleve esos puntos de vista al interior del gabinete para que no los apruebe porque si esas cosas se aprueban en decretos legislativos esa ha contado con el voto de la señora representante del frente amplio en el gabinete de ministros le puedo conseguir la interrupción si quiere aunque no me la haya pedido pero es evidente presidente que en eso hay que reclamar coherencia justamente a todas las bancadas nuestra bancada presidente ha tomado la decisión de votar en favor de la confianza y ha tomado la decisión de seguir implementando el cronograma que hemos aprobado en la junta de portavoces y hemos aprobado en las comisiones de trabajo para que el día 4 tengamos el pleno en el que se ratifiquen las modificaciones legales que se están estableciendo y se pueda llevar este tema al referéndum como corresponde no hay ningún problema en ese sentido presidente y nuestro voto ya queda de esa manera plasmado gracias muchas gracias congresista muller tiene la palabra la congresista a la mayo hasta por 10 minutos quiero hacer una precisión que a diferencia de los señores congresistas que integran la bancada a los voceros se les está dando tiempo de 10 minutos como corresponde muchas gracias presidente buenos días y buenos días a los colegas congresistas acabamos de recibir al premier con los ministros y ellos han sido bienvenidos a esta la casa del pueblo el poder legislativo la máxima expresión de la democracia los hemos escuchado con absoluta atención y respeto y es que este congreso de la república señor presidente ha tenido que asumir los meses pasados una serie de retos y siempre hemos tenido una postura colaborativa con el gobierno con el gobierno que sea el de pedro pablo kushinsky o este de vizcarra y hemos entregado facultades delegadas hemos trabajado por una ley de reconstrucción pero también hemos tenido que pasar duros momentos duros momentos cuando vimos al primer gobierno inmiscuido en temas de corrupción y que hizo este congreso que hoy tiene 5% lo que hizo fue cumplir lo que manda esta constitución y le permitió que el antes vicepresidente vizcarra sea hoy presidente de la república este congreso de la república y en respeto a esta constitución y que le dio al país estabilidad posibilidad de crecimiento posibilidad de desarrollar una agenda este congreso de la república máxima expresión de la democracia le ha permitido al gobierno vislumbrar un futuro de oportunidades sin embargo hoy tenemos una respuesta poco comprensiva de algo que parecería lógico y que pudiera entender todo el mundo lo primero que se hace es dialogar y si el diálogo no es conducente y hay posiciones que se contraponen la una a la otra yo planteo una posición de confianza una cuestión de confianza que dicta la constitución política del estado pero que tenemos hoy oh tenemos primero el día domingo en horas de la noche una cuestión de confianza planteada por el presidente de la república que tiene una necesidad imperiosa de salir a la calle y de marchar de marchar con un ánimo curioso y me voy a permitir compartir con usted presidente y los colegas un párrafo de una lectura que coyunturalmente acompaño dice el populismo ha sido un mal endémico de América Latina el líder populista arenga al pueblo contra el no pueblo anuncia el amanecer de la historia promete el cielo en la tierra cuando llega al poder micrófono en mano decreta la verdad oficial desquicia la economía asusa el odio de clases mantiene a las masas en continua movilización desdeña a los parlamentos manipula las elecciones acota las libertades el engaño populista lo estoy leyendo y lo compartiré con algunos a medida que avance mi literatura hay una necesidad de salir a las calles y nosotros respetamos es la necesidad del ejecutivo pero presidente hay una necesidad insatisfecha entre los ciudadanos según el INEI solo en Lima metropolitana el desempleo ha llegado a su cifra más alta en los últimos seis años la tasa de desocupación solo en Lima es el ocho uno por ciento hay más de cuatrocientos veinte mil desempleados aproximadamente según los datos del MEP el mes de agosto el año de este año la inversión pública registra su mayor caída en lo que va la ejecución solamente alcanzado un quince dos por ciento del gobierno nacional y los gobiernos subnacionales y a septiembre se ha ejecutado el diez por ciento del presupuesto de reconstrucción diez por ciento del presupuesto de reconstrucción la anemia la anemia infantil se ha incrementado en cuarenta y seis punto seis por ciento y solo en lo que va del año han fallecido ochenta y cuatro mujeres por motivos de feminicidio estas son las necesidades del pueblo hay necesidades del pueblo en salud en satisfacer trabajo a través del empleo en dignidad el pueblo necesita se le devuelva su dignidad a través del proceso de reconstrucción son congruentes las necesidades del ejecutivo respecto a las necesidades de la población yo creo que no y quizás esto que hace el presidente Vizcarra tenga explicación en que hay que cambiar la constitución hay que tener a la gente en las calles hay que hacerla olvidar de sus necesidades inherentes a la condición de ser humano digno que tiene por lo que creo yo que hay un mensaje diferente señor presidente en el presidente Vizcarra uno es ese mensaje altisonante para la calle y otro es el mensaje que nos ha dado en la reunión de portavoces consciente maduro y que dice planteo cuestión de confianza pero no en función a cuatro proyectos de ley mantengo una cuestión de confianza respecto a políticas de estado ¿quién va a estar en contra de una política de estado que erradique la corrupción? ¿quién va a estar en contra de una política de estado que genere desarrollo? nadie pero hoy tenemos un discurso cuando se enciende una cámara y hoy tenemos otro discurso cuando se habla con seriedad política se ha hablado de estos proyectos de ley y presidente K1 no puede ser mezquino estos proyectos de ley no solamente eran bastante limitados técnicamente para no recurrir a un adjetivo pero habría que decirle al presidente de la república porque de repente no le están contando bien que este proyecto de ley se ha trabajado en doce sesiones doce sesiones y se ha cambiado el texto de manera fundamental de lo que mandó el ejecutivo en el tema de la junta nacional de justicia se ha cambiado quien preside esta junta se ha dado objetivos en el tema de los criterios de la meritocracia se ha dicho cuál es el proceso disciplinario se ha garantizado la participación de la sociedad civil se ha dicho que para ser juez y fiscal hay que tener una evaluación permanente se ha planteado señor presidente que se crea un registro de custodia de las sanciones de los magistrados se ha hablado además de un voto público y motivado por parte de quienes eligen a los magistrados del país nada de eso nada de eso fue invocado en el proyecto de ley del ejecutivo y estoy diciendo que esa fue parte del trabajo de todas las bancadas que hoy han escuchado al premier a este premier que además es congresista a este premier que parece que ha olvidado lo que es el trabajo legislativo a este premier que venía de vez en cuando a legislativo pero que también debe tener en cuenta que nuestra función es legislar y que no vamos a claudicar no vamos a claudicar en ese mandato que nos da la constitución política del estado legislar fiscalizar representar con dignidad porque no nos van a someter nosotros vamos a levantar nuestra voz cuando el país lo requiera cuando el respeto a la constitución que nos ha elegido y por la cual hemos jurado el día que hemos entrado a este parlamento es respetarla nosotros hemos escuchado con atención y acá nadie va a dejar de luchar contra la corrupción desde nuestras provincias porque presidente este es un congreso provinciano denunciamos los actos de corrupción que hay a todo nivel en gobiernos locales en gobiernos regionales corrupción que nos cuesta 10 millones al día corrupción que nos corta las manos que nos limita los pies que nos quita la posibilidad de ver un futuro mejor hoy fuerza popular levanta señor presidente las banderas de la democracia de la libertad de respeto de la dignidad y le dice al peruano de a pie a ese que no encuentra trabajo a ese que no encuentra un hospital digno a ese que tiene a su niño enfermo de anemia hay una agenda importante que construir hay una agenda del Perú de cara al bicentenario que acorte que acorte esas brechas entre los limacentristas y los provincianos necesitamos una descentralización justa vista y cierta y necesitamos una justicia digna gracias presidente gracias congresista Aramayo tiene la palabra el congresista Richard Arce hasta por diez minutos